Hola, soy Jorge y vivo en Madrid. Hoy les quiero mostrar el Museo de las Esculturas de la Ciudad de Leganés. El proyecto surge en 1984 desde el área artística del Ayuntamiento. Las esculturas que podemos encontrar son donaciones de diferentes museos, entre ellos el Museo del Prado. Es uno de mis lugares favoritos ya que se unen arte y naturaleza. Vamos a verlo. El Museo de la Ciudad de Leganés El Museo de la Ciudad de Leganés El Museo de la Ciudad de Leganés El Museo de Leganés El Museo de Leganés